¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Volvemos con un nuevo video ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Volvemos con un nuevo video y esta vez estás No, yo no lo puedo dejar aquí, ¿no? Espérate Así Para que hablemos antes de Entrumpale Estos zapatos Tengo muchísimo tiempo esperándolos Tengo muchísimo tiempo Queriendo mostrarlos aquí en el canal ¿Qué pasa? Vienen una caja Absurdamente grande Y yo quería como Tú sabes, mira muchachos Esta vaina viene en una supercaja Y bla, bla, bla Pero es que no, no No me da O sea, si ven Así tal vez Pero es que es demasiado Entonces lo que vamos a hacer Es Que primero te suscribes ¿Verdad? Le das a la campanita Te sirve un refresco Vamos con el logo Y comenzamos con el video Ok muchachos De muchas de las cosas Que quería mostrar en este canal Estos zapatos que están aquí Tengo como que Había un anhelo en mostrarles Primero porque mezclan Tecnología Que es una de las cosas Que más me gustan Con tenis Que es la segunda cosa Que más me gusta Creo que esta es la primera Esta es la segunda Pero bueno, ustedes entienden La idea es que Yo quería pues mostrarles Como les dije en el intro La caja Y toda esta cuestión Pero en verdad Esto O sea, yo entiendo Que la caja De los zapatos De los zapatos sean grandes Pero Es una exageración O sea Aquí el pana Bueno, yo no debería quejarme Porque Los zapatos son caros Y ellos deberían enviarte Una vaina Donde tú digas Pues la inversión viene Está cuidada ¿Verdad? Para que nos vamos a quejar Pero Yo no les voy a mostrar Una caja de cartón Porque es que eso No tiene sentido Pero Santa madre de Dios Esto es como cuando No abren juguetes Espérate Espérate Ok Lo que no quiero Es embarrarle Y tumbar cámara Y tumbar toda la vaina Coño Se abrieron Espérate No te ha supuesto Que sea así Tenemos que abrirlo Entre todo Entre todo Si esta vaina me deja Coño Esta vaina ¿Por dónde es? Por arriba Espérate Oh Espérate Tarán No Si yo lo echo Para atrás Así Así Aquí a la verga Tarán Señores Han llegado Los Nike Air Auto Max Auto Max Tecnología Y Tenis Juntos Lo que ustedes Me están pidiendo Así que yo espero Que en este video Muchos de ustedes Comenten y digan Gabo Tecnología Y tenis Aquí fue Señores Los Auto Max Han llegado 400 dólares Cuestan estos zapatos Y son De varios Que han salido De Auto Self Lacing De que se amarran Solo Son los únicos Que me han llamado La atención La primera versión Que me llamó la atención Fueron los Vivi Adapt 1.0 Por decirlo así Que fueron de Basque Con la aplicación Se amarraban Solo Chévere Tuvieron un problema Increíble Con el tema De la carga No se amarraban Si se amarraban En fin Salió una versión 2.0 Bueno Era la misma versión 1.0 Pero en otros Colorways Más bonito Acomodaron el tema Que tenía la primera versión En el Old Star Aquí en Chicago Lanzaron una nueva versión Súper Súper cara también Porque son caros Una nueva versión Para esa semana Del Old Star Weekend Y la verdad Que Estuvieron Bien Se veían Los que eran Hace como muy No sé Muy No sé Muy no sé Y no me gustaron Pero Cuando yo vi Que esto iba a salir Coño Pero que imagina Que no cabe la cámara Que esto iba a salir Miren esta Este nuevo logo Ustedes se tienen que acordar De este nuevo logo Zoom Espérate Está aquí Ok Déjame ponerlo más lejos Para que no se lo coma Este logo Que ustedes están viendo aquí El nuevo logo De Esta tecnología Que va Ahora En Los nuevos zapatos De Nike De auto self lacing De que se amarran solo De que con la aplicación Desde el teléfono Lo puedes amarrar Estoy hablando mucho Vamos a ver estos zapatos Señores Talla 12 Tengo el pie súper grande Como les dije Un precio retail De 400 dólares Los conseguí a través De la aplicación De sneakers app Tuve suerte En un momento No lo ibas a comprar Me metí Gané Los agarré Aquí están Se los quiero mostrar Ya No hablemos mucho Mira lo que dice aquí Pull to open Qué fancy Déjame saco esto aquí Que es como La tapa Oye Mira eso Nike En la tapa Coño Qué buena presentación Qué Ay Dios mío Eso es zapato Déjame saco esto Esto que está aquí Eh No les voy a mentir Ya he visto otros videos Y aquí yo pensé Que venían unas medias Y unas cosas Pero no Dice Automax Aquí en la parte De este compartimiento Que es bastante grande El símbolo de Nike Aquí dice Automax 2 Y el logo Que les dije Que acuérdense De este logo De ahora en adelante Porque Estos son los zapatos Del futuro Hello Dice por aquí Bien chévere Déjame No me voy a sacar Muñequito Mira esto Wow American toy Mira el logo En el muñequito Chulo chulo Este muñequito huele bien Déjame lo pongo aquí Esto que está aquí Es el cargador Y ustedes dirán Gabo Un cargador Si Es un cargador Ya yo lo voy a ir explicando Porque yo sé que no Todo el mundo Ha visto sus zapatos Pero aquí viene un cargador Tipo C De USB-A De USB-A A tipo C Y lo que está aquí Es el enchufe Que va A la corriente Déjame ver Vuelta Es que no lo veo 2.5 50 60 Hz 2.5 De 100 240 voltios Cargador Y enchufe No hay más nada En la caja Adentro Que chula Esta presentación Me encanta Déjame la tiro por aquí Que me levanta pendiente De esa caja Señores Espérense ahí Miren Esta Vaina Miren Esta Grasa Miren Este fuego Miren Esta Esta flama Miren Los zapatos Del futuro Nike Air Max Comenzó todo Back to the Future 2 Volver a Futuro 2 Ahí fue donde Martin McFly Se puso estas botas Que se Amarraban Solas Salieron Hubieron dos lanzamientos Hubieron dos drops De esas botas Hoy en día Cuestan más de 10 mil dólares Ahora Esa tecnología Se fue aplicando Zapatos para Basketball Y Fueron probando Y probando Y probando Pero ahora Es la primera vez En que esa tecnología Va a otra silueta Y esta silueta Está inspirada En Air Max Por eso es que ahora Se llaman Auto Max ¿Será? Puede ser Pero Viene De la inspiración Del Air Max One Air Max 90 Por las similitudes Que tiene Cámara de aire En la parte De aquí abajo Este Voluptuoso Trasero Que Muy Muy Característico Del Air Max El Mid Soul Loco Miren esto Plus En menos Para Aflojar Y para Amarrar Air Como dividió A la mitad Más futurístico Espérate Hay que cargarlo Me imagino Primero Dios mío Miren eso Señores Mirenlo El zapato Del futuro Esto Aquí arriba Opera Del zapato Es como Cálmate No te apretes Solo Que estoy hablando Tuyo Ya vamos Para allá Es como Como mesh Como malla Pero Déjame le meto La mano Aquí adentro Sí Zapatos Que sin duda No van a dar Absolutamente Nada De calor El Nike Logo Wow Señores Esto lo estoy Abriendo con ustedes Lo estoy abriendo Con ustedes Lo recibí ayer Perdónenme Pero de verdad Que son unos zapatos Que vale la pena Vale la pena Emocionarse Y admirarlos Tal cual Como son Obviamente El color Era el color Que quería Porque viene Un color Como en Marrón Terracota O no sé Que nombre Fancy Le van a poner Marrón Pupú Pero este Era el que Más se parecía Al Air Max Que yo tengo Un Air Max De eso Por ahí Creo Por ahí Lo meto En el video Pero mírense Esta cámara De aire Es que Vaina Tan Pero señores Miren el Outsole Wow Miren eso Tecnología También Dentro de este Automax Dentro de este Nike Air Automax Icy Icy Sol Esa tecnología Que está presente Que estuvo presente En los Zoom Air Que cuando Pisas 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 En Marte Pisas en la luna La parte De aquí El upper En la punta Del zapato Tiene como Un refuerzo De goma Me imagino Eso es lo que va a hacer A que se mantenga Todo La malla En su sitio Porque es donde Hacen más presión El zapato Aparte Del símbolo De Nike Vienen como Esta Esta forma Estas Protuberancia Encima De él El midsole Vienen como Con unas Rayitas Grises Como Betiaja De color La tecnología Del midsole Aquí mismo En el midsole Como les comentaba Al principio Van los botones De apretar O sea De amarrar Y desamarrar Otro logo De Nike Aquí En negro Que sigue Con el Air Como dividido A la mitad Y si seguimos En la parte De arriba De ese Air Está Esta cinta Que por lo que veo Es Tiene reflective Que brilla En la oscuridad Para que tú Los ales Cuando te los pongas Y seguimos cruzando Obviamente Vamos a conseguir La misma parte En la opción Del Nike Air Con las protuberancias El medio Señores Que tiene de tecnología Estos zapatos Porque Gabriel Usted me dijo Que eso será Tecnología y zapatos Estos zapatos Que ustedes ven Aquí Se amarran Solos Y aparte De amarrarse Solos También se cargan ¿Por qué? Porque el sistema Para amarrarse Solo Es una batería Que tiene el zapato Y esa batería Hace que también Haya Una conexión Que viene Con la tecnología Para conectarlo A través del bluetooth De tu teléfono Descargas una aplicación Que viene con L y R Que es Left y Right Que con eso Tú amarras Por decirlo así O aprietas Y aflojas Tanto el derecho Como la izquierda O tú lo puedes hacer A tu manera Aquí en manual Dándole a los botones Lo dejas presionado La está apretando Y si lo vuelvo a dar Se desamarran Así De sencillo Ya yo me quiero Con esta vaina Señores De verdad No quiero hablar más Estos son los zapatos Del futuro Oh Espérate La lengua Es la parte más importante De este zapato Estos straps Que ustedes ven aquí Son los que se mueven Automáticamente Cuando tú O amarras O desamarras O aprietas O sueltas Y aquí En toda la punta Está Automax Que esto también Es un nuevo logo De Nike Con el logo De Nike Aquí en la parte de arriba Y esto viene Como en goma La lengua Si viene Muy normal Como de malla Pero algo Que quiero que Entiendan Porque Al principio Yo pensé Que era así Esto no es Lo que aprieta Sino que Dentro de la lengua Yo lo voy a ir mostrando En pantalla Se ve Como un hilo Como una cuerda Que esa es la cuerda Que retrae Las laces Aquí en la parte de adelante O este tipo de laces O las vuelve a aflojar Es como de un material Déjame que Es una cuerda Realmente no es No es algo fuerte No es como de metal Es una cuerda Que pasa por un sistema A los costados De la lengua Y hace que apriete El zapato O que lo suelte Señores Estos son Los Auto Max Inspirados En los Air Max En el Colorway Y todo Que vamos a hacer Lo de siempre Me los voy a poner Me los voy a probar Los voy a caminar Se los voy a mostrar Y no sé si Probándolos Le diga Que tal se ve O yo lo voy a probar Un poquito más Y le diré Que tal se ve Déjenme ir afuera Rapidito Me los pongo Y ya les digo Que tal Ok muchachos Regresamos Con todo Y la emoción Que tenía No seguir sacando Más cosas De la caja Me quedé pegada En un zapato Aquí está el otro Véanlo allí Espero que se pueda ver bien Igual yo se los voy a ir poniendo En unas tomas Bien bonitas En el video Pero yo estaba Revisando Y dije Coño Pero me pase O sea Con la emoción Viene este manual Donde te explican La tecnología Adapt Que bueno Ya tiene Bastante tiempo En el mercado Pero ahora Es como que se están Tratando de desviar Al lifestyle Porque en principio Como que se enfocaron Mucho En los zapatos Para jugar básquet Y otra cosa Que hay aquí Espérense la saco Yo les estaba hablando Que estos zapatos Para que puedan funcionar Vienen con una batería Y también Se cargan Y lo mejor De esto No es como que tú Le conectas un cable Y ya No, no, no Viene con un cable Tipo C Carga rápida Cabe destacar Y viene con esto Que tenemos aquí Señores Que es Un Pad De carga Inalámbrica Lo que quiere decir Que usted No va a enchufar Sus zapatos No, no, no Eso es muy naco Eso es muy niche Usted va a poner Sus zapatos aquí En este pad Que tiene el logo De Nike En el medio Y dos circunferencias Para que usted sepa Donde va a poner Sus zapatos Usted pone El pad Usted pone El zapato derecho Usted pone El zapato izquierdo Y ¡Tarán! Comienza a cargarlos Señores Hay que ver Automax Los zapatos Del futuro Allí abajo En los comentarios Necesito hablar Con usted Y me diga ¿Qué tal? ¿Qué más quiere ver De estos zapatos? Vamos a A crear un foro Y hacer más preguntas Vayan a mi Instagram Él se llama Gabo También podemos discutir Ahí también podemos discutir Parte del behind the scene De los unboxings Yo los hago por Instagram También Así que síganme En mi Instagram Para más Y así que Vayan y pregunten Acerca de los zapatos Del futuro Que yo gustosamente Les voy a responder Cualquier duda que tenga Gracias por ver Suscríbanse Y denle una manito arriba Si este video les gustó Nos vemos En un próximo video